Ven con tu familia al evento Regreso a Clases Sanos y Seguros en Mercado del Barrio, domingo 24, de 2 a 5 de la tarde. Juegos interactivos, payasos, magia y arte con globos. Regalaremos tabletas, mochilas, artículos escolares y cortes de cabello. San Isidro Health Center ofrecerá información de salud, índice de masa corporal, exámenes de la vista y presión arterial gratis. Además, el Departamento de Policía y de Bomeros darán consejos de seguridad en la escuela. Telemundo y Mercado del Barrio te invitan. Gracias por ver el video.